Sí, señor presidente. Señores de protocolo, nos ayudan con el ingreso al Pleno de los Familiares del señor Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República. Gracias. 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 Señores de tecnología, nos ayudan con la proyección del video de los 40 años del retorno a la democracia, por favor. El año de 1979, con el ascenso de Jaime Roldós Aguilera a la presidencia de la República, marcó un hito para el Ecuador. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la mano! Se trataba del retorno a la democracia, un sistema político que otorga la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía y que garantiza el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Así fue como hace 40 años nuestro país se abrió camino a esta renaciente forma de gobierno tras una década de autoritarismo civil y militar. Ecuador atravesaba por una etapa de fuerte conflictividad social que llevó al entonces presidente José María Velasco Ibarra, en su quinto periodo de gobierno, a declarar la dictadura en junio de 1970, misma que reprimía con dureza el descontento popular. Dos años más tarde y a sólo cuatro meses del llamado a elecciones ofrecido por el velasquismo, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado que llevó al comandante general del Ejército, Guillermo Rodríguez Lara, a asumir el poder. El anuncio de su plan quinquenal eliminó toda posibilidad de retorno al orden constitucional. No fue sino hasta el desgaste de su régimen y un intento fallido de golpe de Estado por un sector militar de extrema derecha, que Rodríguez Lara renuncia al poder en 1976. Lo reemplazó el denominado Consejo Supremo de Gobierno, al que también lo caracterizó la represión social. La dictadura del también conocido como el gobierno del triunvirato, había ofrecido entregar a los civiles la administración del Estado. Es la decisión de las Fuerzas Armadas ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Es así como implementó el proceso de retorno democrático con el impulso de varios procesos electorales que posibilitaron la vigencia de una nueva constitución en 1978 y un año más tarde, el plebiscito que llevó al poder a Jaime Roldós. Hoy no asistimos a una rutinaria transmisión del mando. Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Desde 1981 hasta el 2017, 12 presidencias estuvieron al frente de los destinos del Ecuador. En la actualidad, nuestro país abre las puertas al diálogo, la participación de la ciudadanía, la inclusión y la independencia de los poderes del Estado en garantía del fortalecimiento del sistema democrático. Cuarenta años de retorno a la democracia en el Ecuador. Asamblea Nacional Tercero, entrega de condecoración post-morte en Asamblea Nacional de la República del Ecuador General Eloy Alfaro Delgado en honor a Jaime Roldós Aguilera, expresidente de la República. Gracias, señor secretario. Previo a hacer esta entrega, vamos a dar la palabra al señor asambleísta Patricio Donoso. Señor ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Ingeniero César Solózano, primer vicepresidente, colegas del Consejo de Administración Legislativa CAL, estimados colegas legisladores, medios de comunicación aquí presentes, señora Marta Roldós y sus familiares también aquí presentes. En 1970, junio del 70, se dio un autogolpe de Estado el gobierno del doctor Velasco Ibarra. Dos años más tarde, en el denominado carnavalazo, el general Guillermo Rodríguez Lara hizo lo propio y gobernó hasta el 11 de enero de 1976. Ese triunvirato gobernó el Ecuador hasta el retorno a la democracia, que no fue fácil. Nueve años, tres dictaduras, desconsuelo nacional por vivir, como casi toda Latinoamérica, en regímenes dictatoriales. Nueve años, colegas legisladores. Había que redactar una Constitución para volver a la vida democrática. Pero aún ella, aún la preparación de dos textos constitucionales como alternativas, fueron llevadas a cabo por la dictadura militar del triunvirato de enero del 76. Y en el 78, tuvimos que escoger entre dos opciones. En lo personal, creo que las dos no eran buenas, pero esas eran las opciones. Y así, surgieron candidatos a la presidencia de la República. Uno de ellos fue impedido de serlo. Por aquello de que se debe ser hijo de padre y madre ecuatorianos. Me refiero a Salbuquerán. Cuando presidentes como Loya Alfaro o García Moreno eran hijos de españoles, se legisló con dedicatoria. Pero así surgió la figura de Jaime Roldós Aguilera, de Sixto Durán Ballén, que en una campaña del año 78 en primera vuelta y del 79 en segunda vuelta, triunfó Jaime Roldós. Ambos hicieron arte de democracia. Me refiero a Roldós y a Durán Ballén. Así es la política. Pero habían pasado nueve años de tres dictaduras. Y para Jaime Roldós era difícil gobernar democráticamente después de una dictadura. Pero lo hizo. Que cometió errores, sin duda, como todo ser humano. Pero tenía que enfrentar aquello de que, para pasar una ley, tenía que contar con el Congreso de la República. Es mucho más fácil para una dictadura, a través de un decreto, decreto ley, gobernar, pero Roldós lo hizo democráticamente. Que la democracia es imperfecta, claro que sí, pero es democracia. Y gobernar en democracia siempre será complejo, porque se requiere escuchar al del frente, porque se requiere ser abierto de mente. Roldós lo hizo. Enarbola, sin duda alguna, Jaime Roldós, el retorno a la democracia. Enarbola, Jaime Roldós, sin duda alguna, la democracia. Pero la muerte le sorprendió a aquel fatídico 24 de mayo de 1981, hace 38 años. Han pasado todos estos años y la democracia sigue siendo imperfecta. Pero es democracia. ¿Y quién fue un artífice de este retorno al cual hoy estamos haciendo referencia y el cual hoy estamos festejando entre los más connotados ecuatorianos está, sin duda alguna, Jaime Roldós Aguilera. Y su accionar traspasó fronteras. Tanto es que, y lo digo con frontalidad, existe la doctrina Roldós. Aquella doctrina que establece que no es intromisión en otro Estado ni su soberanía cuando se trata de defender derechos humanos. Entiéndase Venezuela. Sí, señor. Entiéndase Venezuela. Y esa doctrina Roldós nació de la postura y posición de un hombre demócrata. Repito, con errores, pero muchas virtudes. Y la principal, respetar la opinión ajena. Y yo soy partidario y estoy convencido que muchos de ustedes también de la doctrina Roldós. Ojalá se puedan solucionar o se puedan solucionar problemas graves de falta de democracia en nuestra América, particularmente en Venezuela. Roldós defendió los derechos humanos. Y aquí está su hija, Marta Roldós, con quien tengo una buena amistad. A quien he saludado y he conversado en múltiples ocasiones. Mujer sencilla, inteligente sin duda, amante de la paz. Incluso participó abierta y cívicamente en política. Y hoy está aquí, aquí está Marta, viendo cómo esta asamblea le va a rendir un homenaje a través de rendir un homenaje a la democracia a su padre, el abogado Jaime Roldós Aguilera. Hace pocos minutos el presidente Litardo tuvo la gentileza de pedirme que hablase esta mañana. Y para mí es un honor hacerlo, porque me estoy refiriendo a un ecuatoriano que enarboló la bandera de la democracia con valentía, incluso con su propia vida. Pido con todo cariño, con todo respeto a ustedes, colegas legisladores, que nos pongamos de pie y aplaudamos a Jaime Roldós Aguilera. Señor presidente, colegas legisladores, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor asambleísta. Prosiga, señor secretario. Sí, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, me permito dar lectura a la parte resolutiva del acuerdo. Acuerda, rendir homenaje póstumo al abogado Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional de la República del Ecuador 1979-1981 y reconocer su compromiso de visión progresista y transformadora que nutre el esperanzador mensaje de construir la democracia con enfoque propositivo y contenido social. Otorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República del Ecuador General Eloy Alfaro Delgado que será entregado a sus familiares junto al presente acuerdo legislativo en acto conmemorativo por los 40 años de retorno a la democracia en Ecuador. A continuación se hace la entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador General Eloy Alfaro Delgado a los familiares del señor Jaime Roldós Aguilera expresidente constitucional de la República del Ecuador. Gracias. Gracias. Intervención de la señora Marta Roldós señor presidente de la Asamblea señor vicepresidente señores miembros del CAL señores asambleístas me permito leerles unas cuantas palabras que preparé para esta ocasión la primera vez que mi padre fue tomado preso tenía 23 años era el 28 de enero de 1964 durante la dictadura militar de Castro Gijón y pese a que lo buscaban por ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios FEWE lideró un homenaje al general Eloy Alfaro en su mausoleo del cementerio de Guayaquil al cumplirse un aniversario más de su asesinato. Su compromiso con la memoria de Alfaro ocasionó que le rompieran la cabeza y lo tuvieran preso unas semanas en la enfermería del cortel modelo de Guayaquil de donde fue liberado por la presión de varios sectores entre ellos estudiantes y autoridades universitarias directivos y periodistas del diario El Telégrafo. Hoy ese joven de la cabeza rota ese hombre que luchó por la democracia es honrado con la condecoración general Eloy Alfaro muchas veces la gente recibe condecoraciones y en ocasiones me temo las condecoraciones se vuelven un gesto vacío un guiño pero en otras ocasiones hombres y mujeres están a la altura de las condecoraciones que reciben y este es el caso del día de hoy. Jaime Roldós Aguilera recibe hoy esta condecoración y el respectivo acuerdo de conmemoración por los 40 años de democracia. El 10 de agosto de 1979 en este mismo recinto mi padre recibió la banda presidencial en una histórica ceremonia que puso fin a una dictadura que se había ido haciendo cada vez más cruenta con el paso de los años hasta llegar a su cima en la masacre de Astra. Pero Jaime Roldós no solo fue el presidente del retorno a la democracia en Ecuador sino el primer presidente de la llamada transición a la democracia en América Latina. Roldós fue el hombre que encarnó ese retorno y las demandas que esa nueva democracia traían aparejados. Visto en retrospectiva tal parece que sus pasos lo llevaron a estar aquí hace 40 años. La lucha por recuperar la democracia y los atributos que la caracterizan fue la lucha de su generación en el entorno de las sangrientas dictaduras del cono azul y centroamérica para mi padre Jaime Roldós luchar por la democracia también significaba luchar por la plena vigencia de los derechos humanos. la democracia es era sigue siendo un asunto debido a muerte si no miremos a Venezuela y Nicaragua. mi padre no llegó de improviso empezó su participación en la vida pública desde que era un adolescente en las aulas del Vicente Rocafuerte su capacidad y su camaradería lo catapultaron desde las aulas vicentinas a ser el presidente de la FESE de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador su compromiso con los estudios le ganaron año tras año el cuadro de honor al mejor estudiante y su camaradería el aprecio y reconocimiento de sus compañeros que aún lo recuerdan con cariño para él ser el mejor estudiante no estaba reñido con las travesuras como ir a remar al salado ni con su participación a la FESE siempre privilegió construir conjuntamente siempre estuvo en las aulas y en las calles en las calles en los momentos de represión al movimiento estudiantil Jaime Roldós Aguilera estaba también en las calles luchando en la universidad fue presidente de la FEUE y le tocó enfrentar a la dictadura uno de cuyos episodios fue la que ya he mencionado detención en el mausoleo de Alfaro en la universidad su compañera de aula se convirtió en su compañera de vida conoció a mi madre y se casó y nació nuestra familia tampoco eso fue fácil yo tenía apenas tres meses de nacidas cuando mi padre fue preso por primera vez al salir de las aulas inició su vida profesional como abogado y su vida y participación política partidista ingresó en concentración de fuerzas populares y fue electo diputado por el Guayas el más votado también fue como ustedes un parlamentario cuando el presidente José María Velasco Ibarra se declaró dictador fue nuevamente perseguido y en noviembre de 1970 apresado por diez días a la dictadura de Velasco Ibarra le siguió la de Rodríguez Lara y luego el triunvirato en esos años de dictadura Jaime Roldós era el jefe de acción política de CFP mantenía vivas sus estructuras aún en el destierro de su líder en su vida profesional se dedicó a la práctica privada como abogado sobre todo a defender a trabajadores en causas laborales y también se dedicó a la cátedra tanto en la Universidad de Guayaquil como en su querido colegio Vicente Rocafuerte en esos años también hizo vida gremial y llegó a ser el presidente del colegio de abogados cuando a la dictadura se le acababa el oxígeno y se decidió negociar el retorno a la democracia también estuvo Jaime Roldós presente la hoja de ruta del retorno a la democracia llevó varios años el gobierno militar llamó a las comisiones de reestructuración política del estado que elaboró los dos proyectos de constitución que ya han sido mencionados y la tercera de las tareas era la creación de la ley y sistema de partidos después de la votación de ambos proyectos de constitución con el triunfo de la nueva constitución que se convertiría en la del 79 se llamó a las elecciones pero el proceso no estuvo extenso de complicaciones el gobierno el triunvirato a última hora introdujo una disposición transitoria que justamente fue la que cortó el paso a la posible candidatura de Asad Bucaram ante eso los militantes del CFP propusieron como candidato al jefe de acción política del partido Jaime Roldoso la primera vuelta tuvo lugar el 16 de julio del 78 y la segunda el 29 de abril del 79 más de nueve meses después y en medio de rumores de la famosa mano negra del tribunal electoral e intentos de ciertos sectores de las fuerzas armadas de boicotear el proceso este camino condujo a Jaime Roldoso a su esposa y a toda una generación a ese 10 de agosto de 1979 hace 40 años en este lugar a una toma de posesión en que lo esperaba de lo que se esperaba fuera una nueva era ese día el público de este plenario interrumpía con emocionados aplausos una y otra vez el discurso del presidente un presidente que dirigió una parte de su mensaje en Quichua para incorporar en la celebración a los pueblos y nacionalidades indígenas eso conmemora esta condecoración pero yo he querido recordar además al hombre bueno y también extraordinario de este día su camino hasta aquí su compromiso con la democracia y los derechos humanos la expectativa de todo un país que apostó por ese discurso y esa propuesta si fuera un cuento ese 10 de agosto hubiera sido un final feliz pero lamentablemente no es un cuento la vida real es mucho más compleja para conmemorar los 40 años del retorno a la democracia también debemos reflexionar sobre lo que ha sido la democracia en estos años luego de ese 10 de agosto vino el ejercicio del poder el enfrentar el legado de años de dictadura y de deuda social el complicado todo esto por el pacto de los patriarcas de la componente Roldó siempre guiado por el respeto a los principios del derecho fue respetuoso incluso de un congreso que en un momento lo adversaba un hito de su gestión fue el compromiso con los derechos humanos expresado en ese documento que puso en su momento al Ecuador y a la región andina a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en el mundo la carta de conducta de Riobamba también conocida como la doctrina Roldós el mandato de mi padre fue breve sí apenas 27 meses la muerte hasta ahora inexplicada truncó su vida junto a la de mi madre su ministro de defensa la esposa de esta de este la tripulación y su comitiva sus muertes inexplicadas constituyeron una especie de pecado original de la naciente democracia para ser cabalmente tal y eso sirve para antes y para hoy la democracia debe convivir con la verdad y la justicia al morir Jaime Roldós también tenía 40 años me pregunto qué pensaría del estado actual de la democracia en el Ecuador a nombre de mis hermanos de mi familia la que está con nosotros y la que ya no está recibo esta condecoración que estoy seguro que mi padre compartiría con la compañera de su vida hasta la muerte Marta Bucaram ojalá con este reconocimiento de la asamblea este recinto se llene de ese amor que ellos tenían por el Ecuador de su vocación de servicio y de esa inteligencia que los caracterizaba de esa inteligencia auténtica que supera a la astucia y que es la bondad ustedes son condecorado hoy un patriota a un estadista a un demócrata pero sobre todo a un hombre bueno y a un hombre cuya palabra valía cuya palabra valía cuya cada una de las palabras que Jaime Roldós dijo en su vida tenía tenía exactamente el sentido de lo que decía cuando Jaime Roldós luchaba contra la pobreza no era para luego enriquecerse cuando reclamaba las violaciones las violaciones de derecho no eran derechos que él había violado una última recomendación a esta asamblea que es una recomendación que mi padre decía y a veces a mí de niña me mandaba a buscar esa palabra al diccionario hay que tener cinderes y señores para construir democracia para luchar con ella hay que luchar por la verdad por la transparencia por la justicia y hay que tener cinderes señores muchísimas gracias agradecemos la presencia de los familiares del expresidente constitucional de la república Jaime Roldós Aguilera Gracias Gracias Gracias